Hemos hecho esta rueda de prensa para dar a conocer la sentencia que últimamente ha acogido fama tanto en el Pleno como por el equipo de gobierno. Y nosotros hemos querido esperar a que sea firme, es decir, que nadie la ha recurrido, estamos hablando de que esta sentencia es firme, y que su principio fue basado en dos intervenciones que tuvo el delegado de Comisiones Obreras, Manuel Romero Caro, cuyo título fue Crítica de las prácticas escandalosas en el ayuntamiento en el ámbito laboral. Dicha rueda de prensa, en donde se criticaba situaciones de favores de varios ex sindicalistas, uno de ellos, Manuel Oliva Azumariva, presentó una demanda contra el honor porque en eso se criticaba y se decía, entre otras cosas, que ni sus propios compañeros sabían dónde trabajaban. Lo que decía es que esa demanda la ha perdido el señor Manuel Oliva, por lo tanto tendrá que internizar a Manuel Romero Caro por los gastos ocasionados en su defensa. Esto al día de hoy es fetén, es decir, que no hay recursos, no hay recursos, es firme. Pero sí que quedó claro durante el juicio que seis testigos ninguno pudieron colaborar donde este hombre estuvo trabajando. Uno de ellos es jefe de la unidad de personas, que cuando a las preguntas del juez dijo que lo ignoraba. Y ya en la sentencia dice, el actor, el cual obra en auto, que cobraba plus de asistencia y gratificaciones extraordinarias sin que costase su trabajo a su jefe de personal, como indicó en el acto de la vista. Después, dice también más el juez en la sentencia, por lo que se confirma, por esto, parte que el señor Oliva no se incorpora a su puesto de trabajo. Estamos hablando que no se sabe dónde trabajaba este hombre desde el 8 de julio de 2011 hasta marzo de 2014. Un trabajador del ayuntamiento que ha sido pagado con dinero público. Además, queda acreditado que lo cobraba incluso con gratificaciones, horas extras y plus de asistencia. Que, por cierto, también viene en la sentencia recogiendo ese punto. Nos vamos concretamente, dice aquí. En el presente caso ya se ha indicado que durante un tiempo extenso que el maestro de obra debía fiscalizar el trabajo del señor Oliva, no se supo dónde trabajaba. Y después tampoco, hasta su nombramiento como maestro de obra. Es más, a fecha de hoy, con la demanda tampoco se ha explicado su ocupación real y efectiva en tal periodo, pese al tenor de la demanda. Cuando he visto yo las declaraciones de Milagrosa Gordillo, en la que dice que no tiene nada que ver el equipo de gobierno, falta la verdad. Este sindicato ya en la Semana Santa del año pasado le cogimos el embuste cuando decía que no habíamos tenido petición de reunión y a los cinco minutos reunimos a los medios de comunicación y le enseñamos. Demostramos que Milagrosa Gordillo es una embustera, pero honesta también. Su nombre sale en la sentencia, pero no solo sale en la sentencia su nombre y el de Víctor Mora, sino que salió durante el juicio. Pero ¿por qué salió su nombre? Primer responsable de que este hombre se incorporara a su trabajo, en aquel momento era Víctor Mora como delegado de personal. Este hombre deja su cargo sindical el 7 de julio, cuando ya se terminan las elecciones sindicales, y el 8 de julio se tenía que incorporar a su trabajo. Bueno, ya ha leído que ni el capatá, ni el jefe de persona, ni ninguno de sus compañeros sabía dónde trabajaba. Víctor Mora, al tener conocimiento de esos hechos y de esos partes, tenía el cabelto en media, y hasta la fecha no lo ha tomado. Después, este hombre pasa a ser alcalde y le ocupa el puesto en Milagrosa Gordillo. Allí salieron dos documentos en el juicio donde Milagrosa Gordillo, con fecha de marzo, a posteriori dice que el señor Oliva, a partir del 1 de enero del 2012, pasa a desempeñar su trabajo, sus mismas funciones, bajo sus órdenes directas. Tampoco ha quedado en qué sitio, dónde lo ha realizado, con lo cual, lo que prácticamente allí se tiene que entender es que esos papeles le estaban dando una cobertura de realización de un trabajo que nadie hasta la fecha lo dice. Si pasamos también a leer otra parte de la sentencia, que también es muy aclaratoria, en la página 13, dice aquí. Resulta cierto, y así consta, como un hecho que durante un tiempo sus compañeros de corporación, ni siquiera sus jefes más directos, supieron de las ocupaciones laborales del señor Oliva, pese a dirigirse comisiones obreras responsables del ayuntamiento, para que se le indicase, respondiendo a éste finalmente, con sendos comunicados tajantes, pero huérfano de toda explicación. Por cuanto, dada la transparencia pública de la cuestión planteada, aún más, si tememos en cuenta que el señor Oliva no es un trabajador, más del ayuntamiento, sino un trabajador que durante un tiempo prolongado ha estado sujeto a un cargo sindical, con íntima relación con políticos de dicha corporación local. Yo creo que el juez más claro no lo ha podido decir. Este hombre, como su cargo era presidente del comité de empresas, pues tuvo un gran contacto con los dos delegados de personal. ¿Cómo puede ser que un trabajador de ayuntamiento que estamos todos fiscalizados y que éste no lo sepa? Sus compañeros, su capatá, sus peritos y su jefe de personal. Está claro que con esos motivos, por eso Manuel Romero Caro, cuando dijo allí que nadie, ni sus compañeros sabían qué eran, venían en los partes de trabajo. Y ahora, ¿por qué debería estar preocupada Milagrosa Gordillo y Víctor Mora? Puesto que la fiscal ha visto que se ha utilizado dinero público, y el dinero, como dijo, con el dinero privado que cada empresa haga lo que quiera, pero con el dinero público no. Se ha pedido, ha pedido al juez que deduzca testimonio y que se le sea enviado al fiscal anticorrupción para que investigue cómo se le ha pagado, dónde ha trabajado este hombre y eso. Y esa responsabilidad está clara, que son de las dos personas que se nombraron en el juicio, Víctor Mora y Milagrosa Gordillo. ¿Qué ocurriría si en Milagrosa Gordillo y Víctor Mora, el fiscal anticorrupción, lo llamara a declarar en calidad de imputado? Pues todo el mundo sabemos lo que las normas ahora mismo del PSOE, de transparencia con la corrupción tan grande que en España, no se podría presentar a las elecciones. Pues está claro que tienen que estar muy, pero que muy, preocupados. Pero ya no debería estar preocupado por eso, sino tendría que estar preocupado por decirle a los saluqueños qué se hace con el dinero público. Si aquí se han dado regalitos, que lo digan. Si se han intentado favorecer, que lo digan. Y si no, que digan dónde han trabajado. Porque es jefe de la unidad personal que le pagaba la nómina, que no sabía dónde echaba las horas extras, que no fiscalizaba nada, sino que decía que como le mandaba el escrito firmado por su delegada, por delegado correspondiente, él lo pagaba. Esperemos que ya aquí ya denunciamos hace tiempo la corrupción aquí, cuando salimos a la calle con un ataúd, con unas palas, con el lema de enterremos la corrupción y sabemos dónde terminó el alcalde. Si se acordáis, también fue socialista el señor Agustín Cuevas, en la cárcel.